puedan estar también coordinándose en operativos de seguridad, también viene aquí el área de servicios públicos para que alrededor de los mercados que es donde asiste mucha gente a comprar y a vender estén perfectamente iluminados. Bien, Alejandro y Ricardo Lavasilla venimos a insistir. Los trabajos que debemos de iniciar aquí en El Parral y que continuaremos en todos los mercados de la ciudad, la limpieza, lavado y desasolvo, la plomería, electricidad, ferrería, jardinería, fumigación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener la seguridad e integridad de los usuarios y de los locatarios. Estos trabajos, como se ha mencionado, están encauzados y dirigidos por la Dirección de Abasto y Comercio Interior, los cuales serán equipados con materiales y herramientas de trabajo. También, además de estas acciones, se va a asomar la estrategia de policía cercana.